Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Un año después de su escandaloso divorcio de los empresarios del COSEP, el comandante Ortega anunció una nueva boda. Su pareja se llama Asociación de Promoción del Desarrollo y Sostenibilidad, APRODESNI. Añada una nueva sigla a la lista de cosas que no significan nada. ¡Qué raro! Yo creía que el comandante ya tenía su propio COSEP. Entre las estrellas de esta versión pirata del COSEP se encuentra el comerciante Juan Caldera, famoso por vender pollos solidarios y por montar a sonadas express en frente de empresas hoteleras. Supongo que eso lo califica como líder empresarial. Caldera se hizo famoso al figurar en la publicidad de su venta de pollos, que distribuía producto importado de Estados Unidos a precios subsidiados. Creo que con esa referencia basta para que lo nombren renegociador del CAFTA. La fundación de APRODESNI fue aplaudida por la ciudadanía en general, que encontró en su lista de miembros una herramienta imprescindible para boicotear a los negocios oficialistas. Evo Morales denunció un golpe de Estado en Bolivia. Y si alguien sabe de un golpe de Estado, es él. ¿Por qué lo está propinando? El fraude electoral detrás de la reelección de Morales pone en una posición incómoda al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ahora tendrá que hacer apología no por una, no por dos, sino por tres dictaduras en la región. ¿Qué falta de consideración? El hombre ya no se da abasto. Tratemos de que no haya más gobiernos fraudulentos en Latinoamérica. ¿Cuál parte del no no entendió? ¿La N o la O? No, yo sé, yo sé que está complicado, pero un par de preguntas sobre Nicaragua. El gobierno de Nicaragua expresó su solidaridad con el pueblo chileno, después de que el presidente Sebastián Piñera se disculpara por la ola represiva activada contra las protestas populares. Que los distintos gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco esta falta de visión y le pido perdón a mis compatriotas. ¿Disculparse por la represión contra los ciudadanos? ¡Qué escándalo! ¡Qué mal ejemplo! No se preocupen, eso nunca va a pasar en Nicaragua. El evento de modas Nicaragua diseña tuvo lugar este fin de semana, inspirado en el bicentenario de la ciudad de Managua. Eso quiere decir que habían policías por todos lados, un tráfico infernal, se inundó cuando alguien derramó un vaso de agua y precaristas se tomaron los módulos alegando que eran de ellos porque el comandante se los había prometido. Para distraer al público del desastre, Reina Rueda mostró sus habilidades en una comparsa. ¡Ah, no! Parece que eso no era Nicaragua diseña, era un homenaje a Alicia Alonso. Vamos de inmediato a un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Hoy, hoy quiero confesar que estoy cansada. Cansada de que los puchitos acaparen premios. El María Morscavot para Molina, el premio al coraje para la chilindrina. A mí es a la que me da coraje. Y a mí nadie me da premios, ni a mí ni a mis muchachos. Pero yo no me quedo cruzada de brazos, yo soy proactiva. Así que he fundado los premios Murillo Zambrana para lo mejor del periodismo nacional. Para motivar a los compañeros oficialistas. Porque estoy consciente que a veces no basta con un buen salario y una pantalla plana en Navidad. Pero van a tener que competir, compañeros. Porque tampoco es regalo. Hasta en la purísima hay que cantar para que te den. Y bueno, las categorías son el premio Brazo de Oro para el periodista que sostenga más tiempo un micrófono sin hacer una pregunta. Estoy pensando que mis declaraciones son muy breves. Así que vamos a hablar más. Y necesito tener seguridad de que ustedes no van a flaquear. Quiero ver esos micrófonos firmes frente a mí. Sin los codos doblados. Y no les vamos a comprar trípodes. Esos son para los débiles. A ver, preguntan aquí por el WhatsApp. El presidente de la Unión de Periodistas. ¿Qué es una pregunta? Buena pregunta, compañeros. No se molesten en buscar respuestas. El premio IFDE es para el periodista que más veces incluye en sus notas el término Intento Fallido de Golpe de Estado. Y ahí le quedan las siglas a todos ustedes para que la usen en su vida diaria. A ver, practiquen usarla en una oración. Y al final, el premio mayor. El más anhelado. El doctorado Rosario Murillo Magna Cum Fraude. Para el periodista que escriba con ese estilo inigualable. Bueno, lo más parecido a esa gran poeta. Rosario Murillo. Es decir, yo. Este es el más difícil de ganar. ¿Ustedes creen que solo se trata de usar palabras con el significado al revés? ¿Poner mayúsculas, palabras de por medio y abusar de las arrobas? Están muy equivocados. Quiero verlos. Quiero verlos escribiendo como escribo yo. Buenas noches. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. 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 Gracias.